No, no, no es una canción de La Casa de Papel. Vela Siao es algo más que una parte de la banda sonora de una serie televisiva. Vela Siao, adiós, bella. Vela Siao es una canción popular italiana dotada por la resistencia antifascista. Fue utilizada por los partizanos de Italia entre los años 1943 y 1945 que formaba parte de la resistencia italiana. Una resistencia con la Alemania nazi que ocupaba Italia y la lucha partidista contra la república social italiana fascista y aliada de los nazis. Italia cambió de bando en mitad de la guerra y fue inmediatamente invadida por la Alemania nazi. Desatándose así la lucha por la liberación y una guerra civil. La resistencia italiana fue formándose y creciendo poco a poco. Alimentada por miles de personas que a la vista de los acontecimientos decidían hallarse al monte con cualquier arma que estuvieran en su casa. Estos grupos, al principio simples bandas, aglutinaban a gente de todo tipo. Abundaban los campesinos y los obreros industriales, pero también había miembros de la burguesía urbana, soldados del antiguo ejército italiano que se había disuelto en desbandada y veteranos de las brigadas que habían acudido en defensa de la república española. Al frente se situaban comandantes de gran personalidad, una cierta aura romántica, bigotes con perilla, pañuelos en el cuello, gorros con pluma. Líderes como a Vicenzo Moscatelli, Enrico Martini, Giovanni Betse o a Arrigo Boldrini, capaces de inspirar a sus milicianos. Belaciao se usa en todo el mundo como un himno antifascista, de libertad y de resistencia. Se cree que la canción tiene orígenes mucho más antiguos, porque algunas fuentes situan su origen en las dificultades de las mujeres mondinas. Las trabajadoras de arrozales de finales del siglo XIX la cantaban como una protesta contra las duras condiciones de trabajo en los campos de arroz en el norte de Italia. Sin embargo, existe discusión en torno a este origen. La canción Belaciao, tal como se difundió hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, es un himno libertario que evoca la resistencia y la dignidad de quienes luchan contra la opresión. No es extraño encontrar en ella la mención a la vida que se va. Belaciao, sea la juventud que se aleja, sea la vida que se de la muerte, hace llante en tiempos de oscuridad. Esta canción representa tanto el anhelo de libertad como la vocación de Luya y la participación activa en el proceso de su construcción. Por ello, es fuente de inspiración para aquellos que emprenden causas que desafían el orden establecido. La resistencia conocía mejor el himno de la Internacional Socialista, el cual provenía del comunismo ruso. La canción Belaciao aún no había sido ampliamente difundida, sino que se conocía en algunos focos en Italia y se interpretaba en los festivales de música revolucionaria. La caída del fascismo llegó el día 28 de abril de 1945, cuando la resistencia partizana interceptó y fusiló a Mussolini y a su amanto. Caído el fascismo, hubo necesidad de unificar las voluntades dentro del proceso de reconstrucción. Belaciao, con su texto amplio e incluyente, hizo su entrada definitiva como símbolo de la resistencia victoriosa. Aún así, quedaba abierta la pregunta, ¿de dónde vendría la música original de Belaciao? La hipótesis más aceptada sobre el origen de Belaciao sostiene que esta proviene de una canción judía llamada Hoy, hoy, dikoli. Se trata de una canción de la rama de los askenazis, quienes hablaban yirís. Fue grabada y registrada por primera vez en Nueva York por el acordeonista ucraniano, Misha Shiganov, en 1919. Belaciao es un emblema de la resistencia. Ha sido retomada una y otra vez en diferentes causas. Por ejemplo, fue retomada por los movimientos estudiantiles campesinos y obreros de los años 60. Ha sido también invocada recientemente en otras manifestaciones. Debido a su vigencia, muchos artistas de diferentes latitudes han hecho sus propias versiones. Desde Italia a España, Brasil, Japón, las versiones de Belaciao recorren el mundo. Bandas como Talco, Boycott, Banda Basotti, Escape, Manu Chao, Chumba Wamba, Inarrestabili, Dogface Herman, Skyramid. Son algunas de las bandas que han usado. Utilizado este emblema de la resistencia llamado Belaciao. ¡Suscríbete al canal!